¿Qué es la colza de Entre Ríos? Para minimizar los riesgos, tanto climáticos como comerciales, incorporar un cultivo de invierno como sería la colza permitiría acortar el ciclo de malezas, enfermedades de insectos que afectan o al trigo o a la colza y así estabilizar los rendimientos a través de las campañas, ¿no es cierto? Por otro lado, los precios que tiene la colza debido a la demanda de la industria del biodiesel en Europa hacen que sea una alternativa muy rentable en estos momentos. ¿Incluso deja los campos más temprano que lo deja el trigo para la soja? Correcto, la cosecha de la colza se anticipa aproximadamente 15 días con respecto a la del trigo, por lo tanto la soja de segunda se puede implantar un poco antes, lo cual estaría redundando en un rendimiento algo superior. Sin lugar a duda, una de las trabas que tiene el cultivo para desarrollarse más en la provincia de Entre Ríos tiene que ver con la cuestión cultural, tiene que ver con el poco conocimiento de los productores y las malas experiencias que por ahí se han dado precisamente por falta de conocimiento. Es un cultivo muy práctico pero que requiere una especial atención a la hora de cosecha por las características particulares que tiene. Sí, solo resta que el productor comience a probar aquel que nunca ha hecho colza, que se interiorice, el manejo es como el de cualquier otro cultivo, de hecho es el segundo cultivo oleaginoso sembrado en el mundo. En Argentina es donde no tiene, a pesar de nuestro desarrollo como productores de agrícolas, el cultivo colza no tiene una trayectoria descoyante como otros cultivos. Solo basta que prueben, en las zonas están obteniendo rendimientos bastante altos, superiores a los 2000 kilos, con una buena fertilización y una siembra temprana, que son las claves para obtener alto rendimiento en este cultivo. Después, estar atento en el momento de la cosecha, puesto que es un cultivo que presenta posibilidades desgranes y uno se demora en la cosecha, en la recolección, entonces prestando especial atención en ese momento en la siembra y en la cosecha, es un cultivo como cualquier otro. Y existe el paquete tecnológico y de conocimiento que tiene el INTA para poder transferirlo a los productores. Sí, correcto, en el INTA se viene trabajando desde hace muchos años en esta especie, hoy por hoy, tanto desde el manejo de la fertilización, el manejo de las épocas de siembra, los ciclos de las variedades, también hay un programa de mejoramiento que se ha iniciado desde esta unidad experimental, que es el único en el país, y también se está evaluando la presencia de enfermedades e insectos que pueden afectar al cultivo. Todo ese paquete de información realmente hace que sea un cultivo que sea realizable con un riesgo mínimo en la zona. Y como decíamos, la colza tiene dos puntos estratégicos, se podría llegar a decir, y puntuales en cuanto a la atención de los productores. Primero, el momento de la cosecha, y el segundo, y no menos importante, el transporte, la logística de cómo se van a transportar esos pequeños granos del campo hasta las plantas de acopio. Bueno, sí, el tema de la cosecha es todo un tema, nosotros tenemos algunos ensayos realizados en campañas anteriores, como recomendación general para su audiencia, yo le diría iniciar la cosecha con el cultivo no muy seco, con los granos con un 15-16% de humedad, porque dependiendo de las condiciones ambientales, por supuesto, este cultivo puede llegar a perder dos o tres puntos de humedad por día, lo cual si uno se demora dos o tres días, ya la situación cambia y las pérdidas de cosechas se pueden incrementar mucho. Y por otro lado, en lo que usted decía referente al transporte, ¿no es cierto?, muchas veces no tenemos los camiones adecuados para el transporte, una pequeña fisura o alguna puerta que no cierra del todo bien, puede producir pérdidas, sobre todo si el flete es largo. De todas formas, hay empresas que están recibiendo la mercadería en Rosario, en un flete que no es tan largo, y si no, sí, es uno de los problemas cuando le piden entregar en puertos más lejanos, porque ya los costos de fletes se encarecen, ¿no es cierto? Pero creo que dependiendo la empresa que compre la mercadería, hay empresas que solo cobran el flete hasta Rosario y bonifican el resto, así que de última no sería un impedimento importante. ¿Es una campaña que puede tener entonces un crecimiento de las pocas hectáreas que existen en Entre Ríos? Sí, yo creo que sí, y considerando que el otoño fue lluvioso y hay una buena disponibilidad de agua en el perfil, probablemente los rendimientos alcanzables sean buenos, ¿no es cierto?